Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás no existía Tanta belleza Las cosas tan hermosas Durán poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como vieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno queda Aunque no quieras Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un ruido Frío y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto lo podrás Sin medida Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quedó en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Jamás pudo existir Tanta belleza Jamás pensamos Jamás pensamos nunca en el invierno De tanto usarlo De tanto usarlo Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor Se nos acabó Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Tanto y tanto nos usamos Que nos devoramos vivos Y de amor nada quedó Y nos sorprendió Y nos sorprendió el hastío Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Ay, todo fue tan de repente Todo tan inesperado Que el amor que tanto un día nos unió Se rompió y quedó olvidado Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Nuestro amor Nuestro amor ya se acabó Se nos rompió Se nos rompió y no queda nada Pues como todo lo bueno Tarde o temprano se acaba Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor 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 Se nos rompió el amor